Toñita Hola, yo me llamo Toñita. Yo vivo aquí. Mi casita es bonita. Yo barro la cocina para mi mamá cada día. Mi papá me lleva a la casa de mi tío Ramiro. El perrito de mi tío se llama Tito. Mi tío tira la pelota y la agarra a Tito. Mi tía Rosa me lleva a mi casa. Mi mamá le da sopa a mi tía Rosa. Mi tía Rosa ya se va.